José Silverio Olaya Balandra nació en Chorrillos, Lima 29 de junio de 1782, fue un mártir en la lucha por la independencia del Perú. Según datos recogidos por Ismael Portal, José Olaya Balandra nació en la villa de Chorrillos, en 1782, como hijo de un pescador chorrillano apellidado Olaya, y de Melchor a Balandra, siendo sus hermanos Cecilio, Mercedes, Narcisa, Josefa y Manuela. Portal se basó en informaciones de los parientes del mártir que todavía vivían en la época en que publicó su libro, 1899. Otro de los biógrafos de Olaya, Luis Antonio Egiguren, que investigó en diversos archivos, sostiene que los padres del mártir se llamaban José Apolinario Olaya y Melchor a Balandra, ambos chorrillanos, que tuvieron 12 hijos en total, el segundo de los cuales fue José Olaya. Olaya era de cuna humilde, de raza indígena, y vivía de la pesca artesanal en la villa de San Pedro de Chorrillos, una ranchería de pescadores al sur de la ciudad de Lima, que era célebre por sus baños a donde acudían las personas de la clase alta limeña. Se dice que Olaya era un excelente nadador y que en una pequeña balsa cubría la ruta de Chorrillos a la isla de San Lorenzo, y de allí al Callao, llevando pescado para su venta. La independencia del Perú, declarada por primera vez en UAURA en el mes de noviembre de 1820 y el 28 de julio de 1821 en Lima, por el general José de San Martín, solamente se hizo efectiva en Lima y en el norte, pero Cuzco, la Sierra Central y el Sur aún estaban bajo el dominio del ejército realista en su mayoría conformado por indígenas y mestizos leales al rey, estos en más de una ocasión volvieron a amenazar Lima y el Callao. Cuando San Martín regresó de Guayaquil después de una conversación secreta con Simón Bolívar, instaló el Congreso Constituyente de 1822, e inmediatamente renunció a su cargo de protector del Perú. El Congreso nombró como presidente de la República a José de la Riva Agüero. El ejército realista, al mando de José Ramón Rodil, aprovechando que las tropas patriotas se encontraban lejos, tomó Lima. Los miembros del Congreso se refugiaron en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Allí se encontraba también el general gran colombiano Antonio José de Sucre, que enviara el libertador Bolívar con una avanzada de su ejército. Fue en ese contexto que ocurrió el sacrificio de José Olaya. Sucre necesitaba imperiosamente comunicarse con los patriotas de Lima, ya que quería conocer los movimientos de los realistas y los pertrechos con los que contaban. Olaya se ofreció una vez más a ser el portador de los mensajes. Olaya llevaba ocultamente los mensajes escritos, cubriendo la ruta entre Chorrillos y Lima, simulando llevar pescado para su venta en la ciudad, esa ruta, de 15 kilómetros, estaba muy vigilada por los realistas, de modo que el riesgo era muy grande. No obstante, Olaya hizo el recorrido muchas veces, se ignora cuántas exactamente. Los realistas empezaron a sospechar que alguien filtraba informaciones y redoblaron la vigilancia. El 27 de junio de 1823, Olaya fue descubierto, se dice que por una delación, cita requerida. Emboscado por un piquete de soldados realistas indígenas y mestizos en la calle de Acequia Alta, actualmente en el cruce de la cuadra 5 de los jirones Kaiyoma y Moquegua, antes de ser apresado arrojó las cartas en una acequia, otra versión, menos creíble, dice que se comió las misivas. Fue torturado de la manera más cruel. Sufrió 200 palaasos, le arrancaron las uñas y lo colgaron de los pulgares. Pero Olaya no se amilanó ante el dolor y permaneció en silencio. Incluso le llevaron ante su presencia a algunas personas arrestadas por sospecha de estar comprometidas con los patriotas del Callao, una de ellas era Antonia Zumaeta de Riquero, pero ante cada una de ellas Olaya negó conocerlas. También su madre fue llevada a su presencia, pero ni aún con eso se quebró. Se dice que, en medio de las torturas, pronunció su célebre frase. Si mil vidas tuviera gustoso las daría por mi patria. Finalmente, fue sentenciado a pena de muerte por fusilamiento bajo el cargo de traición. A las 11 de la mañana del 29 de junio de 1823, fue llevado a un pasaje aledaño a la Plaza Mayor de Lima, llamado entonces Callejón de los Petateros, y que ahora tiene su nombre, Pasaje Olaya. Sus verdugos, según la costumbre, le preguntaron si tenía un último deseo. Olaya pidió que se le sepultara con la escarapela rojiblanca, el emblema de su patria libre, deseo que se le concedió.